Este es Taflón, este es Taflón, este es Taflón ¿Dónde está la Lady, la que la lleva? Lady, ¿dónde está la Lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy Que la muevan con sabor hasta volverme crazy Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? Lady, ¿dónde está la Lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy Que la muevan con sabor hasta volverme crazy Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? ¿Dónde está la Lady? Mira, yo la quiero ver Con ese movimiento que me hace estremecer La mano en la cabeza y la cintura pa' mover ¿Dónde está la Lady? Mira, yo la quiero ver Pues ya creo que ha llegado la hora Ahí viene la Lady, veneando la cura Con este swing a los hombres, a las burudas La Lady, mira, nunca pasan de moda Lady, ¿dónde está la Lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy Que la muevan con sabor hasta volverme crazy Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? Lady, ¿dónde está la Lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy Que la muevan con sabor hasta volverme crazy Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? Lady, vete, mamita, comienza la fiesta La fiesta Vamos allá hasta que amanezca Contigo, Lady, el calor aumenta Vengan con la cintura de forma perfecta Ya te encontré, girl, no te me pierdas No te aceleres, baby, saca cuenta No te aceleres, no te aceleres, no te aceleres No te aceleres, no te aceleres, no te aceleres No te aceleres, no te aceleres, no te aceleres Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? Lady, ¿dónde está la Lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy Que la muevan con sabor hasta volverme crazy Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la Lady? ¡Pá! ¡Pá! ¡Páárate! ¡Párate! ¡Puél, muévete! ¡Puél, mamita! ¡Puél, mamita! Sandoviata, acaríciame, párate, mueve, sandoviata, acaríciame, muévete, 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 sexy, vial. Mamita ven, parate, párate, yo quiero sanduviarte, sanduviate. Mamita ven, parate, muévete, que ya me entusiasmaste, acaríciame. Mamita ven, parate, párate, yo quiero sanduviarte, da flow. Lady, ¿dónde está la lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy, que lo muevan cosa por esta, por verme crazy. Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la lady? Lady, ¿dónde está la lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy, que lo muevan cosa por esta, por verme crazy. Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la lady? Lady, ¿dónde está la lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy, que lo muevan cosa por esta, por verme crazy. Yo me pregunto, mira, ¿dónde está la lady? Lady, ¿dónde está la lady? Que me dé su corazón, que se muevan sexy, que lo muevan cosa por esta, por verme crazy. Por hasta ponerme crazy Yo me pregunto mira donde esta la lady